Nosotros nos vemos obligados a hacer el comunicado porque lo pasan a hacer posible caso. Este señor lo llevaron a la mañana temprano desde acá de Melo porque presentaba un cuadro de ACV. De Melo lo trasladan a la Baulalle, ahí al hospital porque no tiene obra social. Del hospital de la Baulalle deciden trasladarlo a Río Cuarto. En Río Cuarto este paciente llega con una placa donde le ven que tiene una neumonía en el pulmón derecho y entonces le hacen por protocolo una tomografía para confirmarlo. Le ven esa neumonía en su pulmón pero también tiene un ACV hemorrágico del lado izquierdo. O sea, él por lo que fue es por el ACV. Lo de la neumonía, como cualquiera que tenga bronquite o neumonía hasta que llegue el hisopado, lo consideran un caso sospechoso. Le hicieron el hisopado y entre hoy a última hora o mañana estaría el resultado. Pero a ver, el comunicado es bien clarito y bien conciso y explica que no es que salió de acá de Melo como sospechoso porque no se sabía lo de su neumonía y eso lo dicen allá en Río Cuarto. Entonces se activa el protocolo para aislar a toda la gente que estuvo con él, el contacto estrecho que se llama, hasta que se tenga el resultado. Es eso y bueno, es una persona que está en una situación un poquito crítica de su salud y se lo considera un posible caso, ya te digo por el tema de su neumonía, pero no venía presentando, o por lo menos el hermano, porque son dos hermanos que viven juntos, ya adultos los dos, adultos mayores los dos, no dijo de que presentara fiebre o que se hubiese sentido mal días previos a esto. ¡Gracias!